Nosotros tenemos, junto con los bomberos de acá de la localidad y el grupo RUNA, creo que usted lo conoce, hemos encarado una campaña para recolectar ropa y todo alimento no perecedero destinado directamente a la gente inundada en la zona de Casillas, San Pochabás, o sea, en el lugar donde sea necesario. ¿Ha respondido el pueblo? Ha respondido bastante bien, tenemos no solamente lo que hay acá, en otros hogares tenemos también juntadas cosas, y el sábado a las 9 de la mañana, eso se bajaría todo en un camión de bomberos y se va a llevar. ¿Ya mandaron un camión? Ya estamos, sí, incluso más. No sé si ha tenido oportunidad de ir a ver en el cuartel de bomberos, hay muchísimas cosas. O sea, la gente responde bien, responde bastante bien. Y responde más de todo porque Roldán en tema de inundación es pionera. Eso lo sabe, lo hemos vivido durante muchísimos años, lamentablemente una situación que no se le desea a nadie. Por supuesto, al margen de las pérdidas pensionarias que deja todo este flagelo, los que más se pierden en el tema humano. O sea, los que se pierden en una inundación no se recuperan nunca más. Y aparte de eso, es parte de la función social que la iglesia tiene que cumplir en el pueblo. O sea, el Papa Francisco lo dice permanentemente, que era la iglesia en la calle y que es lo que corresponde. Y trataremos de seguir saliendo a la calle. Estamos trabajando mucho con el tema del salón, usted lo está viendo, nos cuesta mucho. Pero de a poquito las cosas se van haciendo. Se van haciendo y la gente responde. Lo que pasa es que, no nos olvidemos que Roldán se ha hecho muy grande, las estructuras de Roldán ya están todas perimidas para la cantidad de gente que vive en la ciudad. Se necesitan obras más grandes y se necesita plata. Y la plata no se consigue fácilmente. Gracias. 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 Gracias.